A ver, a ver, pues ya está, ¿no? A ver, que a lo mejor... Eso es lo que digo Eso no te lo dan La Gaze Vale, GameStar lo empiezo, ¿vale? Mira, mira, uno tiene... Vale, vale, vale Ve que me vean la Gaze No, Gaze, no, Gaze Todo, 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 todo Todo, 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 todo Todo, 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 todo Todo, 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 todo Que empieza Empieza Yo rompo, yo rompo Vale, tío, a Jorge Que está haciendo No se agarra narco Definitivo Agarra se arco Si, 16 flechas Vale ¿Vale? Mira que es Nada ¿Vas? Ok ¿Veo? 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 Normalmente creo que con esa presión está máxima, no hay que comer o algo así Dale, tiro ¿Usted es el caballo? Porque es la versión de 1.8 Eh, voy a agarrarle el no-chapel y lo voy a regragar al cofre Eh, viene aquí Tiene espada para mí, ya, ya, eso ya hay que matar a poco vida Tiene espada o echas una Eh, yo tengo una solo Vale, vale Lo siento Mótalo, mótalo Hacemos stealing, 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 ¿Veo? Ahí le he dado, he estado Ok Si, si, creo que sí Vale, no hemos puesto normas, o sea No, no hay normas aquí Así que, se vale todo Cuidado que te asustes Y no muero Ah, tengo el cubo de agua Eh, alguien me quiere ayudar a hacer la táctica, ¿traes caro? ¿Dónde está el Lairon aquí? Ah, el Lairon está, encima tú Sí, sí, sí La voy a hacer, la voy a hacer Ah, no, aquí hay una presión de invisibilidad aquí What the, hostia Hostia Creo que, creo que voy a entrar Cuidado de disparo No, 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 me he caído Es que este cubo de agua Ah, Martín Voy a, lo, lo voy a hacer ¿Quiere defender tú? Sí, sí Yo te, te rompí un poco Lo que pasa, no da el haste El mítico haste Que no, no puedo romper Yo debería que vaya a cazar Shadona y Martín Bueno, pues ¿Se están yendo por ahí? Voy a intentar O voy por aquí Están utilizando Creo que por aquí le puedo dar Bueno, yo tengo un arco normal O 50 pechos Vale Vale Bueno, ahí podéis intentar usar Con posibilidad de invisibilidad Vale Vale Pero él sí, lo siento Es verdad Yo solo ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes tú? Yo tengo que poner ahí Vale, pues Si consigo otra Te... Ok Aunque tengo el Tengo el El beacon, ¿eh? Yo, y el spawner Oh, tía Lo traigo, lo traigo Lo traigo, lo traigo Lo traigo Lo llevo, ¿vale? Cojones Toma, te lo pongo aquí Te lo pongo aquí al principio No, aquí va En el centro se debería Se debería dar un spawner de iron, tío Sí, sí ¿Dónde está? Está Creo que está Creo que está Uff Sí, sí, sí Le he dado Vale, lo he tirado Bueno Ahora voy a intentar hacer un puente aquí Me lo voy a jugar Vale, sí Aquí spawner de iron, ¿eh? ¿Ensa da un? Trece 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 de iron tengo Lo llevo Lo llevo No, no De momento Aguántalo Aguántalo Vime, tío No Vime, yo me ocupo Puto T-towers Puto, puto Voy a tener que romper ahora ¿Quién habló en el 3D? No sé No soy yo Mira, pipe, tú Hay uno que tiene una caña Cáña, hay caña Vale Rip Tengo el cubo de agua Bueno, bueno Nos lo estamos A ver Por ahora Tenemos nosotros Cero O sea, el centro O sea Dios mío Lo están haciendo Si Si van al medio En los de los cofres Hay cofres con pociones Y la noche Apple Y las ocho Apple En lugar de todo Sí, pero yo Yo creo que ellos También lo van a tener guardado Vale, Saúl Te bajo aquí Para que te caiga la XPA Ahí abajo, ¿vale? Ok Una buena técnica Es ir con hachas Ir con hachas Y le rompe los cofres Yo mate Yo mate también a ese Se los están cogiendo A él no hay un arco Que atorpeado Yo solo tengo Uno de infinidad Si queráis ahora Yo voy para el 0-0 ¿Te traigo algo? O sea, para el 0-0 Ahí Voy a base ¿Te traigo algo, Saúl? Ok El aire Y bueno De hecho me gustaría Porque tengo un arco normal O O cambio de arco Te llevo uno de Infinity, ¿vale? Acá Acá ha preso el arco Bueno, de hecho Te doy el mío de Infinity Y Y yo ruso con la invisibilidad Ok Agarra la cofre La agarré Y hago hilo No, no, no El hilo ya está La cofre La cofre La tienes a mí Para hacer Ahí Ah, bueno Andá a buscarla Está en un cofre Espero que no la agarré Vale, que rasgo esta escalera Vale, sabone, sabone Toma Uy Es que Hay que pasar por ahí Está chungo Bueno, a ver Voy a intentar yo subirles por arriba Y cuando tal ¿Quién de ellos está defendiendo? Eh, no No Hay uno que No hay nadie Vale, vale, vale Pues voy a intentar rusear Con la Bien, bien, bien Ahora Tienen bloques a mano Inténtenme ver la defensa que tienen Marky, dejá tu armadura Intentáseme hacer un punto Ver la defensa que tienen Buena, 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 sabone Voy para allá, ¿vale? Yo puedo verte Se puede que Supongo que van a ver tu nombre Ya, es como la 1 Sí, ahí puedo ver 1.8 Está bien, cuidado ¿Cómo que lo puedo ver? Ya puedes ver el nombre del color Aunque esté invisible Ah, ok Creo que no te vieron Marky, ¿a qué hago? ¿A qué hago? Vení Yo, pime No, sí, sí me vieron Sí me vieron Voy a intentar pilar No, estoy un poco ruseando Voy a ayudarle Voy a ayudarle a Saune Toma, dejo por ahí la comida Porque creo que la saturación No, no No me vieron No me vieron Esto es a tu derecha Estoy contigo, pipe Vale, yo diría de hacer Bueno, no sé Me dio Me dio Me dio Me volvió a dar Están mis cosas Cosas Ahí ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? Arco, pico Voy, voy, voy Fíjate Agarralas Dejalas ahí que ahora voy O sea, pero que no las agarren Joder, ahí está subiendo Entonces Marky, Marky Dame mi espada Mi espada ¿Qué? ¿Qué? Ahí está, rullando Se cuela Ok, están dos Vale, he tirado uno He tirado uno Vale, yo Yo voy a hacer un intento de Bueno, voy a dejar ahí Ahí mi airo Es que no, no Estaban armadura Antes te daban armadura de colores Y una regla era que no Eh, no han cogido los notch Y la gap Nada, me han matado No las han cogido No las habían cogido A ver, quizás aún no Alex, a ver Pégale ahí ¿Este? De todas maneras Estaban responando Ah, ya lo vieron ¿Qué disparaste? Estoy ayudando, ayudadone Eh, Marky, tengo cosas básicas Dame Las básicas Las básicas Eh, op Tu arco Ah, ah Me dio Eh, eso Tienen que farmar XP Eh Que casi Arriba Tengo cinco de guerra Ok, arriba No, Marky, Marky, por arriba, Néstor Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Mataba al jabón Le quitaba yo Al moro Tengo cinco de guerra Sí, 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 sí Sí, sí, sí No, no Pero ya no debería rusher Tenemos que esperar un momento Para... Vamos, Marky Buena Me queda medio, eh Si pushamos todos podemos... Le di, le di Al moro Vale, güey Ya me han enfrentado Mi hermana está viendo una serie Así que cuando... Uy Yo estoy lobo, eh Ferky Si vas a rusher Vale, vale, vale Yo de aquí me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí un rato Creo que van a intentar hacer otra... Otro... Madre mía la defensa que está haciendo Jorge No, las defensa que tienen, eh ¿La has visto? Oh my god Hola Puto, Jorge Eso con un hacha va a tomar por culo, ¿no? Ya, pero... Sí, sí, Jorge O7 es el player Vale, me voy a intentar... Néstor creo que no tiene la espada Aline, alguien que tiende a hacer un run Aquí muero, eh Muero, muero, muerto Toma Eh... Agarra Agarra, agarra Toma Eh... Oh, si tienes un pep Ah, si hay haste Ahora ya, si da haste Ya, ya Se lo puso Ah, vale Lo ha puesto tú, ¿no? Voy a hacer... Voy a hacer family Y... Ok, así... Me voy a... Ah, toma No te... Te di lo... Lo más cata, toma Lo más importante O sea ¿Qué fue el más importante? Las flechas Las flechas Ah, bueno, tengo IG Vale, ahí me mató, honesto Ah, ganó el que llega a... ¿A cuántos puntos? No, no sé si te quiero ahora Pero, era 10 Dios, miren, miren, miren el puente, miren el puente Miren el puente Bueno Hay que hacer un sky breach Bueno, ahí Empezamos el sky o... No sé, tío Porque estoy aquí Yo no puedo quedar aquí, campeándole Pero... A ver, voy a intentar... Te mató, honesto Vale, voy Voy a intentar Te curo, te curo, Ferky Te curo Buena, 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 buena Si te da la vuelta... No Dale, dale Está un hit Está un hit Vale, he matado a Redmi Vale, he matado a Redmi Ahí... Necesitamos hachas Voy a hacer hachas Venga, venga, estamos haciendo buen tipo de puente Mira, si puenteamos dos a la vez Uno se pone a la punta de fuerza Están luchando Voy, voy, voy Va a hacer uno Voy, voy, voy Es un puente por... Es un puente por la derecha Es un puente por la derecha Es un puente por la derecha No, me ha matado Joder, hay dos aires Pero de haberle dado dos hits ¿Qué haces, tío, clipe? Ahora lo saco Uy, saco A ver, ¿qué ha pasado, pibe? Pipe, tú déjalo Pipe, tú déjalo Voy a poner botones ahí ¿Dónde va a poner a botones? Ahí está Néstor ahí, eh Vale, me sube, creo que... Sí, estoy subiendo Vale, lo ha matado, lo ha matado Uff, le di un doble hit ahí en el aire Parque, mirá, está perfecto esto No, no, está ahí la vez No, no, está ahí la vez Está ahí la vez No, no, no han cogido las pociones tampoco Marky, anda, agarra hachas que hay Hachas de rompeso y suicídate ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Viste el cofre de las pociones? Dame, da Sí, 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 sí Toma, toma, toma una hacha Toma, kill yourself Tienes... Toma, kill yourself Tienes... Hay poción de visibilidad Es que yo creo que no funciona, eh Sí, sí No, 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 no funciona Ah, pero... No, no, no Pero... Los huevos no los has pillados, eh Los huevos, ah Ahí a la derecha Madre mía, el pipe Agarrale Yo estoy a dos horas Ni la... Ni la... Ni las tijeras tampoco Las... La... La... Cuidado Agarrale el mazo peor Porque estábamos apurados Uy, estoy a... Estoy a medio, estoy a medio Si Vale Cuando saben que hacen a morir Hagan algo para joderlos a ellos Hay una de arriba de Marque Es que... No, yo no puedo pasar ahora, huevo Le doble, le doble, le doble Sabone, ¿tienes un pico para... Para picarte todo esto y que caiga la XP? Ah, sí, 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 sí Vale, vale, pícale todo esto para que te caiga la XP Acabo de defender todos los cofres De una manera muy épica ¿Hay gente aquí? Uh, sí, están... Aquí hay dos, eh Aquí hay dos Vuelvo, vuelvo Buena, esa Tengo 27 de XP, eh Dios Vuelve, vuelve No, 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 es que... No, 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 es que... Vale, 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 vale Para que me los rompan Para que me los rompan Eso no sé si es buena idea Y después van a pasar más fácilmente Ya... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, quería ampliar para que no nos pierdan tan fácil Pero es que ahí lo vamos a poder pasar Claro Iba a ser más difícil para él y todo Yo creo que como está tal... Como está ahora mismo... Bueno, habría que hacer un poco de... De limpieza... De limpieza a mil, eh Los cabrones Bueno... Voy a intentar... Si vamos, lo tomo difícil Siempre... No, no, cuidado, 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 está apuntando, está apuntando No, 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 no Bueno, 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 bueno... ¡No! No, no, me haces que está bien el estirador Y otro lo disparé dos veces No lo pego yo Uff Vale Vale, está ahí arriba, está ahí arriba Está... Disparando Oh, si viene, si viene Me quiere matar, eh Si me quiere matar No sé dónde está Vale, creo que sí Vale, lo maté Estoy a uno, estoy a uno Me tiro, me tiro Nada, nada No tenía nada Estaba a uno, no No podía hacer nada Sí, sí, está muy bien Pipe, 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 si puedes No, Pipe, esto no Esto no, mejor que no lo hagas esto, eh ¿Por? No sé, pero quita todo Todo lo que... Es que por ahí si no pueden pasar ellos mejor también ¿Sabes lo que te digo, Pipe? Bueno, lo dejo así Eso, Fer, quizá lo que te digo Intenta, Pipe, intenta vaciar todo esto y quedarlo mejor Intento ir por la derecha yo Mientras Mark y tú puse a por derecha Pero aún es por hierro, ¿no? Así le he disparado un poco Pues estoy siendo... ¿Qué? ¿Qué me ha disparado? Bueno, se me voy a la otra torre Ah, no, estaba ahí Ah, la de Iron La de Iron, estoy cogiendo a Iron, ¿no? Le di a Moro Ah, son dos ruseando Dos ruseando Pipe, quita esto ahora, porfa Ah, eso Vale, no me ha visto Quita todo eso Vale, Fer, que voy contigo No, no, me ha tirado Nada, es que está Jorge defendiendo, tío Sí, es que es Jorge con el arco jugado Es que... No, no, es que es Jorge con el arco jugado Y Alexi, tres cosas Eh, Shabone, te ayudo a hierro Así que haces la full Eh, me faltan seis Toma, veintitrés Crack Ok Toma, agarra Eh, Néstor, está pasando por ahí Eh, está en el segundo time No, no Ah, me va a extrañar Le di a Néstor Le di a Néstor ¿Cuánto hay en un Senamo? ¿Cuánto hay en Iron? Eh, ahí seo Tengo 23 Ok, pues me voy a poner yo a defender, ¿vale? Un poco No, 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 no Vos intenta de no jugártela con quien quieras Nada, he cogido un Infinity Dame el Fugirri si quieres rusea tú No, no, no No, 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 voy a rusear No, 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 voy a rusear Voy, voy a, voy a farmear Iron ¿Dónde el hierro? Eh, me coce No, si necesitan hierro Vale, me quedo yo donde el hierro, ¿vale? No me mola nada que estamos sin armor todos, tío Es normal Pero estamos farmeando hierro, o sea Ya, ahora está en el Skipper Néstor, intentando romper cosas Néstor te viene por ahí, ¿eh? Uy, esas caídas que dice Dale Hay que darle a Jorge Dado, Dado, David Hay que... ¿De atrás? Está quemando, sí, está quemando el buena Néstor está low Néstor está low Ok, mete uno O sea, es el que tenés A ver si le puedo dar Con la hitbox Buena, buena, buena Buena, buena El coce va a romper en... Cinco minutos Y creo que no hay nadie Vale, aquí están las cosas Vale, voy a campear a Red Yo estoy campeando a Iron, ¿eh? Si queréis russear vosotros Agarra esto, ahora me lo devolves, ¿eh? Sí Ahí, es por si muero Voy a ser de bombero Tiene una defensa muy OP Me dieron Yo pienso que los que Como se ven en la... Marquín, me devolves Tienen que como spamear los bloques Para avanzar el puente, ¿no? En su base ¿Y a nosotros? Oye O los que hay en el yolo ¿Cómo, cómo? Toma Bueno, pues todavía hago un yolo Intento avanzar así Runtas altas ¿Qué... ¿Qué...